Hola, gracias Wendy. Un saludo también a los amigos televidentes. Ya lo mencionabas, mañana, este día, se van a realizar o se están realizando ya varias audiencias orales acá en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Son tres casos importantes y casualmente estarían relacionados a miembros del gobierno, incluso al presidente de la República. En el primero de ellos es un caso contra la Corte Suprema de Justicia donde se está pidiendo información del patrimonio de Nayib Bukele. En este caso, ya la persona demandante, la que ha solicitado la información, pues ha pedido o pidió de petición a los comisionados que recusaran al comisionado, pues al nuevo comisionado nombrado Juan Carlos Rodríguez Turcios. Inmediatamente, pues los comisionados analizaron esta información y decidieron recusarlo. El segundo caso, que estaría también vinculado a la ministra de Vivienda, también acá, Acción Ciudadana, que es la parte demandante, solicitó la recusación de Juan Carlos Turcios. También, pues los comisionados han decidido apartarlos. El tercer caso, compañeros, también va a ser muy importante. Se está programado, pues justamente, una vez termine el que se está desarrollando en estos momentos, que como le decíamos, es contra la ministra de Vivienda. El tercer caso sería por los viajes oficiales del director, precisamente, de centros penales, Osiris Luna. Es un tema, pues que realmente ha dado mucho de aquí a hablar, un tema en el que el gobierno, pues, no ha dado la mayor información. Se supieron algunos datos, pero nada, pues todavía concreto relacionado a los viajes de Osiris Luna. Y vamos a entender también que los comisionados, en este aspecto, podrían apartar de este caso a Juan Carlos Turcios. Esos son los tres casos que, pues, estarían desarrollando audiencias orales en, justamente, el Instituto de Acceso a la Información. E incluso, los demandantes de estos tres casos nos han dicho que les parece, de alguna forma, bastante extraña que el nuevo comisionado del sector periodista se presentara, precisamente, un día antes en que estos se desarrollaran. Así la información, por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes de lo que se continúe desarrollando en el Instituto de Acceso a la Información. Dos casos, entenderíamos, pues, vamos a poder ingresar a la prensa. Así fue en el de la mañana, contra la Corte Suprema de Justicia, Información de Nayib Bukele. En este segundo caso, porque está relacionado con la ministra de Vivienda, no se permitió el acceso a la prensa. Y en el tercero, pues, entenderíamos que sí vamos a poder ingresar, precisamente, a donde se está desarrollando esta audiencia. Compañeros. Sí, Jorge, claro, la separación, entonces, de este comisionado, para conocer sobre estos casos, implica que él estará fuera de todo ese proceso, en esos casos en particular, ¿no? Es decir, finalmente, cualquier resolución será sobre, o recaerá, más bien, en responsabilidad de los comisionados, que son los que están presentes en todo el proceso. Pero él queda separado totalmente, ¿no? Así es, él queda separado de estos casos, justamente, esos tres que les he mencionado. De momento, pues, estamos a la espera que también los comisionados puedan brindarnos más información sobre esta decisión. Y hay que mencionarlo también que los mismos comisionados han dicho que no conocen mucho el proceso de elección, precisamente, de Juan Carlos Rodríguez Turcio. Vamos a esperar a que los comisionados puedan brindarnos también más impresiones y sobre la separación, sobre esa decisión que se tomó de separarlos de estos tres casos. Y también, cómo esto podría afectar a futuro a otros casos que podrían estar relacionados o vinculados al Ejecutivo, a la Presidencia de la República, para ser específicos. Finalizar una consulta breve. Luego de esta audiencia, de estos casos que se están desarrollando en el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿qué procede? Bueno, van a tener que esperar dos semanas para conocer la resolución que van a dar los comisionados. Eso es lo que se nos ha explicado de momento. Únicamente, pues, se están realizando estas audiencias orales. Entran ambas partes, se exponen, precisamente, pues, los temas en los que se están en discusión. En uno de los casos, como ya lo mencionábamos, es la información, justamente, del patrimonio de Nayib Bukele y así, pues, en los demás casos también. Y al final, pues, únicamente a las partes se les entrega por escrito un informe y tendrán que esperar dos semanas para conocer la resolución final de los comisionados.